Hola, en nuestro segundo programa de Poesía Más Poesía, que protagonizarán Vicente Alessandre y Cruz González Cardeñosa, la voz melódica del museo, ahora Virginia nos dirá cómo es la pomona. Gracias, Miguel Oscar Menaza. Voy a introducir la presentación de Vicente Alessandre, este gran poeta de la generación del 27. Pero viste que necesito poner la palabra a introducir, ¿no? Podría haber empezado de otra manera, directamente. Poeta de la generación del 26. Voy a introducir... La gente se da cuenta, ya la gente comprende el inconsciente. Poeta de la generación del 27, Vicente Alessandre es considerado uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Nos dice, el poeta es el hombre. Y todo intento de separar el poema del hombre ha resultado siempre fallido. Yo no estoy de acuerdo con eso. El poeta no es el hombre. El poeta es el poeta y el hombre es el hombre. No me vas a decir que los poemas de Alessandre son la vida de Alessandre. Los poemas de Alessandre son tan geniales que es uno de los pocos poetas españoles, hay otros, pero hay pocos, que tiene inconsciente de su poesía, como si hubiese leído a Freud. Entonces, él no puede decir eso que acaba de decir. Que el poeta es el hombre. Solo la luna sospecha la verdad. El hombre no existe. La luna tantea por los océanos, atraviesa los ríos, penetra por los bosques. Modela las aún tibias montañas. Encuentra el calor de las ciudades erguidas. Fragua una sombra, mata una oscura esquina. Inunda de fulgurantes rosas es el misterio de las cuevas, donde no huele a nada. La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Un mar no es un lecho, donde el cuerpo de un hombre puede tenderse a solas. Un mar no es un sudario para una muerte lúcida. La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas arenas. Mueve fantástica los verdes rumores aplacados. Un cadáver en bien, un instante se mece, duda, ya avanza. Verde, queda en hoy. La luna miente sus brazos rotos, su imponente mirada, donde unos peces anidan. Enciende las ciudades hundidas, donde todavía se pueden oír. Qué dulces las campanas vividas, donde las ondas postreras aún repercuten sobre los pechos neutros, sobre los pechos blandos que algún pulpo ha adorado. Pero la luna es pura y seca siempre. Sale de un mar que es una caja siempre. Que es un bloque con límites que nadie, nadie estrecha. Que no es una piedra sobre un monte irradiando. Sale y persigue lo que fueran los huesos, lo que fueran las venas de un hombre. Lo que fuera su sangre sonada, su melodiosa cárcel, su cintura visible, que a la vida divide, o su cabeza ligera sobre un aire. Más tío oriente. Pero el hombre no existe, no ha existido nunca. Pero el hombre no vive como no vive el día. Pero la luna se inventa sus metales curiosos. El hombre no es Dios. Era un pobre hombre que a los 28 años se separó de la vida para poder escribir poesía. Es mi tesis. Algunos aluden a una enfermedad. No, el tipo se la rebuscó para quedarse en la casa todo el día escribiendo poesía. Por eso sentimos tantas veces como que tentamos a través de la poesía del poeta algo de la carne mortal del hombre. Y espiamos, aún sin quererlo, aún sin pensar en ello, el latido humano que ha hecho posible en este poder de comunicación está el secreto de la poesía que, cada vez estamos más seguros de ello, no consiste tanto en ofrecer belleza cuanto en alcanzar propagación, comunicación profunda del alma de los hombres. Esta cita de Vicente Alexandre nos puede esclarecer la comprensión de su obra. Por lo significativo que resulta y por venir de un poeta que nace en el ambiente literario donde fue posible el famoso diagnóstico orteguiano de la deshumanización del arte. En el clima de los ismos pujantes por los primeros años 20, una poesía intelectualizada aspiraba a la pureza mediante una suerte de abstracción. Pronto esto va a cambiar, y también el panorama de la época. En un lapso brevísimo, la generación del 27 experimentó distintas y, en cierto modo, contradictorias aventuras poéticas. Y la irrupción del surrealismo fue un ya amplio cauce de rehumanización y de talante apasionado. El verdadero surrealismo va a pasar de un hermetismo poco accesible a una clarificación de sus delirios imaginativos a lo que no es ajena y la penetración en la nueva estética. Todos estos procesos, que son la historia misma de la poesía contemporánea española van a manifestarse en la importante y amplia obra alexandriana. El poeta, pues es el hombre, como decíamos al principio, y el hombre Vicente Alexandre, español, de Sevilla, nace en la primavera trágica de 1898, el 26 de abril, cuando la escuadra del almirante Cervera zarpaba rumbo al Caribe, donde naufragaría la última astilla del viejo imperio, dando paso a un periodo de crisis nacional con larga repercusión en el pensamiento y en la literatura. En América se vivió de otra manera, ¿no? Se vivió como el comienzo de las Américas, con el hundimiento del último barco de guerra español que iba a América. América declaró que había comenzado la vida americana. En cambio, en España se declaró que había terminado la fiesta española. Y allí fue una liberación. Para América, sí. Pero no se le puede pedir a un español, por más poeta que sea. Yo a Leopoldo Elín lo amo. Lo amé siempre. Bueno, fui el que permitió que volviera a escribir. Había dejado de escribir y en la relación conmigo volvió a escribir. A mí me investigaste cómo lo amo. Pero le parece que él, a pesar de sus consejos, amenaza, no deje influirse por la poesía española. Él no puede dejar de ser español. Ya, por eso el poeta no es el hombre. Ahí se ve. Vicente Alessandre nace como poeta cuando descubre a Rubén Darío. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero eso le pasó a todos los poetas de esa época, ¿no? Sí. Rubén Darío es el creador del modernismo. Y estos son poetas dentro del modernismo, ¿no? Hijo de un ingeniero de ferrocarril, pertenecía a una familia de la burguesía media acomodada. Cuando tenía dos años, su familia se traslada a Málaga, donde transcurrió su infancia. Nueve años como cera maleable, donde el paisaje dejó grabada su luminosa sensación de belleza, el mediterráneo, su resonancia. En Málaga tuvo el primer contacto de camaradas con otro futuro poeta de la generación, Emilio Prados, con discípulo de las primeras clases. Cuatro décadas después, aflorará muy vívidamente en el espacio cósmico de uno de sus libros capitales, Sombras del Paraíso. De este libro vamos a leer Ciudad del Paraíso, que alude a Málaga. Ciudad del Paraíso, a mi ciudad de Málaga. Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte, Apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, Parece reinar bajo el cielo, sobre las aguas, Intermedia en los aires, Como si una mano dichosa te hubiera retenido Un momento de gloria Antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Pero tú duras, nunca desciendes, Y el mar suspira, obrama por ti, Ciudad de mis días alegres, Ciudad madre y blanquísima donde viví Y recuerdo, angélica ciudad, Que más alta que el mar, preside sus espumas. Calles apenas leves, musicales, Jardines donde flores tropicales Elevan sus juveniles palmas gruesas, Palmas de luz que sobre las cabezas, Aladas, mecen el brillo de la brisa Y suspenden, por un instante, Labios celestiales que cruzan con destino A las islas remotísimas, mágicas, Que allá en el azul índigo, libertadas, navegan. Allí también viví, allí, Ciudad graciosa, ciudad honda, Allí donde las jóvenes resbalan sobre la piedra amable Y donde las rutilantes paredes besan siempre A quienes siempre cruzan, hervidores en brillos. Allí fui conducido por una mano materna. Acaso de una reja florida, una guitarra triste, Cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo, Quieta la noche, más quieto el amante bajo la luna eterna, Que instantánea transcurre. Un soplo de eternidad pudo destruirte, Ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un dios emergiste. Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron, Eternamente fúlgidos con un soplo divino. Jardines, flores, mar alentando con un brazo que anhela A la ciudad voladora entre monte y abismo, Blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso que nunca arriba. ¡Oh ciudad, no en la tierra! Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles ingrávidas. Pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, Luna grande, sol puro, allí el cielo eras tú, Ciudad que en él morabas, ciudad que en él volabas, Con tus alas abiertas. Muy bien. En 1909, la familia se instala en Madrid, Ciudad donde el futuro poeta cursara el bachillerato y la universidad. Vicente Alexander estudió Derecho y Comercio. Fue profesor de Derecho en la Escuela de Madrid durante unos años, Especializándose en Derecho Mercantil. A los 18 años descubrió la poesía como una profunda verdad comunicada, que le inicia en el goce y el misterio de la poesía y que lo aleja de la concepción que le había sido transmitida en sus años escolares de la poesía como un conjunto de rimas. A partir de entonces, se relaciona con otros jóvenes de su generación que sentían inquietudes literarias. Es cuando estudiaba Derecho e Intendencia Mercantil, carreras en las que se graduó en 1919, donde se inicia su amistad con Damaso Alonso, al que conoce en las naves del Marqués, lugar donde veraneaba. Amistad que puede considerarse el primer paso para su entrada al mundo de la creación política. Tras aquellos diálogos amistosos, Alexandre descubre una vocación ya definitiva. Inicia de este modo una profunda pasión por la poesía. Damaso Alonso le aconseja leer al romántico Gustavo Adolfo Becker y le descubre el nuevo mundo y la expresión estética del modernista Rubén Darío, como así también otros poetas como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y los simbolistas franceses. A partir de ese momento nace en Alexandre la necesidad de escribir poesía. ¿Se dieron cuenta que nombra con nombre propio a todos los poetas? Menos a los simbolistas franceses. Más invencioso. La muestro. Europa son provincias. No es un continente, ni un país, ni nada. Son pequeñas provincias, cada cual toca su propia gaita. Nacimiento del amor. Fíjate vos cómo escribe este hombre, cómo va a ser el hombre. Este fue más maravilloso. ¿Cómo nació el amor? Fue ya en otoño. Maduro el mundo, no te aguardaba ya. Llegaste alegre, ligeramente rubia, resbalando en lo blando del tiempo. Y te miré. ¡Qué hermosa me pareciste aún! Sonriente, vívida, frente a la luna aún niña, prematura en la tarde, sin luz, graciosa en aires dorados como tú, que llegaba sobre el azul, sin beso, pero con dientes claros, con impaciente amor. Te miré. La tristeza se encogía a lo lejos, llena de paños largos, como un poniente graso que sus ondas retira. Casi una lluvia fina, el cielo azul mojaba tu frente nueva. Amante, amante era el destino de la luz. Tan dorada te miré que los soles apenas se atrevían a insistir, a encenderse por ti, de ti, a darte siempre su pasión luminosa. Ronda tierna de soles que giraban en torno a ti, astro dulce, en torno a un cuerpo casi transparente, gozoso, que empapa luces húmedas finales de la tarde y vierte todavía matinal sus auroras. Eras tu amor, destino, final amor luciente. Nacimiento penúltimo hacia la muerte, acaso. Pero no, tú asomaste. Eras ave, eras cuerpo, alma solo. Ay, tu carne traslúcida besaba como dos alas tibias, como el aire que mueve un pecho respirando, y sentí tus palabras, tu perfume, y en el alma profunda, clarividente, diste fondo. Calado de ti hasta el tuétano de la luz, sentí tristeza, tristeza del amor, amor es triste. En mi alma nacía el día, brillando estaba de ti, tu alma en mí estaba. Sentí dentro, en mi boca, el sabor de la aurora. Mis sentidos dieron su dorada verdad. Sentí a los pájaros en mi frente piar, ensordeciendo mi corazón. Miré por dentro, los ramos, las cañadas luminosas, las alas variantes, y un vuelo de plumajes de color, de encendidos presentes me embriagó, mientras todo mi ser, a un mediodía, raudo, loco, creciente, donde se incendiaba mi sangre ruidosa, se despeñaba en gozos de amor, de luz, de plenitud, de espuma. Muy bien. El poeta no es el hombre. Rimbaud era un niño caprichoso. Así que la poesía de Rimbaud era de un niño caprichoso. No. La poesía de Rimbaud no es la poesía de Rimbaud. Rimbaud era un niño caprichoso. El hombre. ¿El poeta entonces se produce después de escribir los poemas? El poeta se produce, lo produce la poesía, no que el poeta produce la poesía. Eso sí. No hay marcas de poetas en la poesía, hay marcas de poesía en la vida del hombre. Muy bien. De acuerdo. Digo yo, ¿no? Lo que pasa es que son en parte racionalistas, es decir, pre-freudeanos. Después de Freud no podés decir eso. ¿Cómo vas a decir que vos sos responsable de la poesía que haces? No. Sería como decir, pienso, luego, existo. Claro, están parados, son racionalistas. Entonces, hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Porque el poeta no le importa la teoría del hombre. El poeta es el poeta. El poeta está unido a otros poemas, no a otras vidas. Déjense de joder. Él no estaba unido a Damaso Alonso. Él estaba unido a las conversaciones y a los poetas que le recomendó Damaso Alonso. Eso amaba. No amaba a Damaso Alonso. Déjense de joder. Parece el periodista del país. Confúndese ese mar silencioso que adoro con la espuma instantánea del viento entre los arrores. Pero el mar es distinto. No es viento. No es su imagen. No es el resplandor de un beso pasajero. Ni es siquiera el gemido de unas alas brillantes. No confundáis sus plumas, sus alizadas plumas con el torso de una paloma. No penséis en el pujante acero del águila. Por el cielo las garras poderosas detienen el sol. Las águila oprimen a la noche que nace. La estrujan. Todo un río de último esplandor va a los males. Y la arrojan remota, despedida, apagada. Así, donde el sol de mañana duerme, niño sin vida. Pero el mar, no. No es piel. Es esmeralda que todos amastes en las tardes sedientas. No es piel arrutilante. Todas labios tendiéndose. Aunque el calor tropical haga la playa latir. Sintiendo el rumoroso corazón que la invade. Muchas veces pensaste en el bosque. Duros mástiles altos. Árboles infinitos. Bajo las ondas. Adivinaste poblados de unos pájaros de espumosa blancura. Viste los vientos verdes. Inspirado moverlos. Y escuchaste los trinos de unas gargantas dulces. Ruy señor de los mares. Noche tenue sin luna. Fulgor bajo las ondas. Donde pechos heridos. Cantan tibios. En ramos de coral con perfume. Ah, sí. Yo sé lo que adoraste. Vosotros pensaste vos en la orilla. Con vuestra mejilla en la mano mojada. Miraste esas ondas. Mientras acaso pensabas en un cuerpo. Tan solo cuerpo dulce de un animal tranquilo. Tendiste vuestras manos. Y aplicaste su calor a la tibia tersura de una piel aplacada. Oh, suave tigre. A vuestros pies dormidos. Sus dientes blancos. Visibles. En las fauces doradas. Brillaban ahora en paz. Sus ojos amarillos. Minúsculas viejas. Casi. Casi. De Nácaro al Poniente. Cerrados. Era todo silencio llamarino. Y el cuerpo derramado. Y el cuerpo derramado. Vestiado salpamente. Vestiado sabiamente. En una veta poderosa. Era bulto entregado. Caliente, dulce, solo. Pero de pronto. Os levantasteis. Habías sentido las alas oscuras. En vio mágico. Del fondo. Que llama a los corazones. Miraste fijamente. El empezado rumor de los abismos. Qué forma contemplaba. Qué signos inviolados. Qué precisas palabras que la espuma decía. Dulce. Saliva de unos labios secretos. Que se entreagre. Invoca. Someten. Arrebatan. El mensaje decía. Yo vi agitar los brazos. Un viento huracanado. Movió vuestros vestidos. Iluminados. Por el poniente trágico. Vi vuestra belleza. Alzarse. Traspasada de luces. Y desde lo alto de la roca instantánea. Presencié. Vuestro cuerpo. Llegó. Endir los aires. Y caer espumantes. En los senos del agua. Vi. Dos brazos largos. Sentir. De la negra presencia. Y vi vuestra blancura. Oí el último grito. Cubierto rápidamente. Por los trinos alegres. De los ruiseñores del fondo. De los ruiseñores del fondo. Yo no le creo. Perdón. Que insista. Que insista en algo importante. Porque ser racionalista. Es fácil y estúpido a la vez. No. No. Porque ya hace más de ciento veinte años. Que el hombre. Tiene inconsciente. Bueno. Hasta Madrid tiene inconsciente. Con la llegada del Grupo Cero a Madrid. Madrid. Construyó un inconsciente. Lo tenía inconsciente. A tal punto lo tenía inconsciente. Que el Grupo Cero. Fue el que le devuelve a Madrid. El lugar central. Que Madrid tenía. En las revistas literarias. Era un lugar central. Era un foco de luz. Que iluminaba el mundo. Eso se perdió. ¿Y quién restituye ese poder a Madrid? El Grupo Cero. El Grupo Cero con las dos mil de la noche. Pone de nuevo a Madrid. En el centro de la revista literaria. Claro. Y recordamos que la revista las dos mil y una noches. Publicó un especial. De Vicente Alexandre. El número dieciocho. En el año mil novecientos noventa y ocho. Que ustedes pueden consultar. En la página web. El Grupo del Luis tiene esa revista, ¿no? Sí. También. Sí. Además, Vicente Alexandre. Está en muchos de los números de la revista. Que es un autor muy citado. www.ladomilionanoches.com Se querían. Se querían. Sufrían por la luz. Labios azules en la madrugada. Labios saliendo de la noche dura. Labios partidos. Sangre. ¿Sangre dónde? Se querían en un lecho navío. Mitad noche, mitad luz. Se querían. Se querían como las flores a las espinas hondas. A esa amorosa gema del amarillo nuevo. Cuando los rostros giran melancólicamente. Giralunas que brillan. Recibiendo aquel beso. Se querían de noche. Cuando los perros hondos laten bajo la tierra. Y los valles se estiran como lomos arcaicos. Que se sienten repasados. Caricia. Seda. Mano. Luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada. Entre las duras piedras cerradas de la noche. Duras como los cuerpos helados por las horas. Duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día. Playa que va creciendo. Ondas que por los pies acarician los muslos. Cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día. Sobre el mar. Bajo el cielo. Mediodía perfecto. Se querían tan íntimos. Mar altísimo y joven. Intimidad extensa. Soledad de lo vivo. Horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantando. Amando. Se querían como la luna lúcida. Como ese mar redondo que se aplica a ese rostro. Dulce eclipse de agua. Mejilla oscurecida. Donde los peces rojos van y vienen sin música. Día. Noche. Ponientes. Madrugadas. Espacios. Ondas nuevas. Antiguas. Fugitivas. Perpetuas. Mar o tierra. Navío. Lecho. Pluma. Cristal. Metal. Música. Labio. Silencio. Vegetal. Mundo. Quietud. Su forma. Se querían. Sabetilo. Música. 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 Vicente Alexander, el poeta, cuando leyó a Rubén Darío, descubrió que la poesía no era un versito. y se lo incorporó en cambio Vicente Alexander, el hombre que sabía de la complejidad de lo inconsciente no lo pudo aplicar para él no le hizo paso a nadie como hombre en cambio como poeta, fíjate vos lía a un poeta y se da cuenta que no son versitos y fíjate la poesía que surge porque cuando Melaza dice que la materia prima que está bien, que sea la vida del poeta ahí su materia prima eran los poemas también porque vivía desde la... la vida del poeta es una de las materias primas la poesía tiene 5.000 millones de materias primas porque cada hombre es diferente cada hombre muestra un pedazo de poesía diferente acuérdense que ahí estábamos leyendo el chino que vivió 250 años ¿sabes lo que decía? que porque él era un... un experto en hierbas iba por el mundo recogiendo las hierbas de la salud y se comía la hierba de la salud se fumaba la marihuana y vivió 256 años tuvo 200 hijos y 23 mujeres que las mató a todas murieron todas teniendo hijos porque 23 teniendo hijos cada una dale entonces el poeta deja una marca en el mundo de la poesía la poesía deja una marca en la vida del poeta destino de la carne mirá hay mujeres que dicen que yo soy bello pero cuando me escuchan recitar un poema mío cuando leen un poema mío soy sublime ¿ver qué? hay una diferencia entre sublime y hermoso el pozo sirve para follar para ellos sublime no sirve para nada es sublime que según el decir de Freud sublime es aquel que ha sublimado en lugar de follarse a su madre escribió dos poemas es sublime en 1922 conoció a Rafael Alberti en el Ateneo de Madrid época en la que su salud empieza a empeorar en 1925 se le declara una nefritis tuberculosa que termina con la extirpación de un riñón operación realizada en 1932 desde esa época reside en la casa de Berlintonia tan conocida por los poetas si la broma es que cuando conoció a él te digo yo como este no puedo ser se enfermó el riñón se dice que su casa era muy conocida por los poetas de dentro y fuera de España donde ha escrito casi todos sus libros es el número 3 de la calle Berlintonia que cuando la habitó el poeta por primera vez era una isla en las afueras manileñas de los altos de la Moncloa ha venido siendo durante medio siglo una suerte de estación de seguimiento de las naves espaciales de la poesía lugar de frecuentes reuniones del famoso grupo generacional Lorca Cernuda Alberti Alto Alguide Diego Damaso Alonso en esta casa víctima también de la destrucción bélica reconstruida en 1941 las generaciones de posguerra hallaron entre entre sus paredes un generoso y ejemplar magisterio Gerardo Diego un día leí un poema de él de la madre sí sí y el tipo sabe lo que dijo de ti ese es el poema cuando lo terminé no sé ¿cómo? nieto ¿qué? ángel nieto ¿ciiego era? no que era ángel nieto no Gerardo Diego ah ángel nieto no ¿qué era García Nieto? era el don nieto no tampoco García que era un hombre por ahí era un hombre un poco viejo mi mujer me abandonó en el parque y no volví destino de la carne bueno no no es eso no miro del otro lado del horizonte un cielo no contemplo no contemplo unos ojos tranquilos poderosos que aquietan las aguas feroces que aquí braman no miro esa cascada de luces que descienden de una boca hasta el pecho hasta unas manos blandas filitas que a este mundo contienen atesoran por todas partes veo cuerpos desnudos fieles al cansancio del mundo caro fugaz que acaso nació para ser chispa de luz para abrazarse de amor y ser la nada sin memoria la hermosa redondez de la luz y que aquí está aquí está marchitamente eterna sucesiva constante siempre siempre cansada es inútil que el viento remoto con forma vegetal o una lengua lama despacio y largo su volumen lo afile lo pula lo acaricie lo exalte cuerpos humanos rocas cansadas grises bultos que a la orilla del mar conciencia siempre tenéis de que la vida no acaba no heredándose cuerpos que mañana repetidos infinitos rodáis como una espuma lenta desengañada siempre siempre carne del hombre sin luz siempre rodados desde allá de un océano sin origen que envía ondas ondas espumas cuerpos cansados bordes de un mar que no se acaba y que siempre jadea en sus orillas todos multiplicados repetidos sucesivos amontonáis la carne la vida sin esperanza monótonamente igual bajo los cielos oscos que impasibles se heredan sobre el mar de cuerpos que aquí vierten sin tregua que aquí rompen redondamente y quedan mortales en las playas no se ve ese rápido esquife ágil velero que conquilla de acero rasgue sesgue abre sangre de luz y raudo escape hacia el hondo horizonte hacia el origen último de la vida al confín del océano eterno que un mano desparrama sus grises cuerpos muy bien hacia la luz hacia esa escala ascendente de brillos que de un pecho benigno hacia una boca sube hacia unos ojos grandes totales que contemplan así unas manos mudas finitas que aprisionan donde cansados siempre vitales aún nacemos el ejemplo máximo de que el poeta no es la poesía de que el hombre no es la poesía es Dylan Thomas Dylan Thomas empezaba a escribir el poema borracho a las 12 de la noche se quedaba dormido sobre el papel a la una y media de la mañana muerto a la mañana se levantaba y seguía el poema y nunca nadie supo ni sabrá dónde estaba borracho y dónde estaba porque porque no era de la entoma que escribía porque si hubiese sido de la entoma que escribía no estaba borracho pero este lo dice acá en ese poema el destino de la carne dice bultos amontonados críos cansados como poeta sabe como poeta sabe y nada hasta es generoso con su poesía como ustedes saben que me la era su tirano tira no nos mató el miliciano desconocido frente de Badis Cruz González Cardeniosa representante de la poesía de la poesía actual en el día de hoy Vicente Alexandre no me preguntéis su nombre la tenéis ahí en el frente por las orillas del río toda la ciudad lo tiene cada mañana se alza cuando la aurora lo envuelve con un resplandor de vida y otro resplandor de muerte cada mañana se alza como un acero se yergue y donde pone sus ojos una luz mortal esplende no me preguntéis su nombre que no habrá quien lo recuerde cada día se levanta con la aurora o el poniente salta empuña avanza arrolla mata pasa abuela vence donde se planta allí queda como la roca no cede aplasta como montaña y como la flecha hiere Madrid entero lo adivina Madrid late por sus sienes sus pulsos vibran hirviendo de hermosa sangre caliente y en su corazón rugiendo cantan millones de seres muy bien no sé quién fue quién ha sido toda la ciudad lo tiene Madrid a su espalda le alienta Madrid entero lo sostiene un cuerpo un alma una vida como un gigante se yerguen a las puertas del Madrid del miliciano valiente es alto rubio delgado moreno apretado fuerte es como todos es todos su nombre su nombre ruede sobre el estrépito ronco ruede vivo entre la muerte ruede como una flor viva siempre viva para siempre se llama Andrés o Francisco se llama Pedro Gutiérrez Luis o Juan Manuel Ricardo José Lorenzo Vicente pero no se llama solo pueblo invicto para siempre cuerpo de amor Virginia Bernomino le da un poema que ella siente mucho que se llama cuerpo de amor cuerpo de amor volcado volcado sobre ti volcado sobre tu imagen derramada bajo los altos álamos inocentes tu desnudez se ofrece como un río escapando espuma dulce de tu cuerpo crujiente frío y fuego de amor que en mis brazos salpica por eso si acerco mi boca a tu corriente prodigiosa si miro tu azul soledad donde un cielo aún me teme veo una nube que arrebata mis besos y huye y clama mi nombre y en mis brazos se esfuma por eso si beso tu pecho solitario si al poner mis labios tristísimos sobre tu piel incendiada siento en la mejilla el labio dulce del poniente apagándose oigo una voz que gime un corazón brillando un bulto hermoso que en mi boca palpita seno de amor rotunda morbidez de la tarde sobre tu piel palabras obesos cubren ciegan apagan su rosado resplandor erguidísimo y allí mis labios oscuros celan hacen dan noche avaramente ardientes pecho hermoso de estrellas tu vientre ni veo no teme el frío de esos primeros vientos helados duros como manos ingratas que rozan y estremecen esta tibia magnolia pálida luz que en la noche fulgura déjame así sobre tu cuerpo libre bajo la luz cartísima de la luna intocada aposentar los rayos de otra luz que te besa boca de amor que crepita en las sombras y recorre tu virgen revelación de espuma apenas río apenas labio apenas seda azul eres tú margen dulce que te entregas riendo amarilla en la noche mientras mi sombra finge el claroscuro de plata de unas hojas felices que en la brisa cantasen abierta penetrada de la noche el silencio de la tierra eres tú oh mía como un mundo en los brazos no pronuncies mi nombre brilla solo en lo oscuro y ámame poseída de mí cuerpo a cuerpo en la dicha beso puro que estela deja eterna en los aires la poesía es poesía me parece muy interesante como el poeta este debe ser una conferencia vamos a dar mostrando como el poema es otro el poeta es otro no es el hombre publica sus primeros poemas en la revista de occidente y en 1927 participa en el homenaje a Gómbora desde la página de la revista verso y prosa de Jorge Guillén también publica su primer libro ámbito y comienza a leer a Freud implicándose en el surrealismo poético claro puede estar por inconsciente el homenaje a Gómbora fue el motivo que atrajo hasta Sevilla a los poetas de Madrid que no desaprovecharon la ocasión contribuyendo así a la revalorización de la figura y obra del poeta portobés relegada por la crítica académica y a Sevilla llegaron oscurantista le decía la obra oscurantista le decían todo lo que lo entienden es algo aunque sea vos y a Sevilla llegaron desde Madrid Jorge Guillén Damaso Alonso Gerardo Diego Rafael Alberti y Federico García Lorca eran los componentes junto a Pedro Salinas y Vicente Alexandre que no viajaron a Sevilla del núcleo de la generación del 27 del que también formaba parte el sevillano Luis Cernuda todavía residente en su ciudad natal y que participó en las veladas literarias como un componente más del auditorio y vamos a leer el poema que Vicente le dedicó a Góngora qué firme arquitectura se levanta del paisaje si urgente de belleza ordenada penetra en la certeza del aire sin furor y la suplanta las líneas graves van más de su planta brota la curva comba su justeza en la cima y respeta la corteza intacta cárcel para pompa tanta el alto cielo luces meditadas reparten ritmos de ponientes cultos que sumos logran su mandato recto sus matices sin iris las moradas del aire rinden al librar ocultos y el acorde total clama perfecto Jesús Sané obtiene el premio nacional de literatura por los poemas aún inéditos de la destrucción o el amor por un poemas inéditos y voy a leer uno el vals el vals eres hermosa como la piedra oh difunta oh viva oh viva eres dichosa como la nave esta orquesta que agita mis cuidados como una negligencia como un elegante buen decir de buen tono ignora el bello de los pubis ignora la risa que sale del esternón como una gran batuta unas olas de afrecho un poco de serrín en los ojos o si acaso en las sienes o acaso adornando las cabelleras unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos unas lenguas o unas sonrisas hechas con caparazones de cangrejos todo lo que está suficientemente visto no puede sorprender a nadie las damas aguardan su momento sentadas sobre unas lágrimas disimulando la humedad a fuerza de abanico insistente y los caballeros abandonados de sus traseros quieren atraer todas las miradas a la fuerza hacia sus bigotes pero el balsa ha llegado es una playa sin ondas es un entrechocar de conchas de tacones de espuma o de dentaduras postizas es todo lo revuelto que arriba pechos exuberantes en bandeja en los brazos dulces tartas caídas sobre los hombros llorosos un alandirés que revierte un beso sorprendido en el instante que se hacía cabello de ángel un dulce sí de cristal pintado de verde un polvío de azúcar sobre las frentes da una blancura cándida a las palabras limadas y las manos se acortan más redondeadas que nunca mientras frucen los vestidos hechos de esparto querido las cabezas son nubes la música es una larga goma las colas de plomo casi vuelan y el estrépito se ha convertido en los corazones en oleadas de sangre en un licor si blanco que sabe a memoria o a cita adiós adiós esmeralda amatista o misterio adiós como una bola enorme ha llegado el instante el preciso momento de la desnudez cabeza abajo cuando los bellos van a pinchar los labios obscenos que saben ese instante el momento de decir la palabra que está allá el momento en que los vestidos se convertirán en aves las ventanas en gritos las luces en socorro y ese beso que estaba en el rincón entre dos bocas se convertirá en una espina que dispensará la muerte diciendo yo os amo es un homenaje a Lorca años después publica la elegía en prosa a Federico García Lorca publica la elegía en prosa a Federico García Lorca y colabora en algunas publicaciones de la España republicana Miguel Hernández le dedica con un notable texto su libro Viento del Pueblo y él a su muerte le escribe su elegía le visitan con frecuencia Damaso Alonso y Federico García Lorca en los primeros días de la guerra civil víctima de una denuncia pasa 24 horas en una checa dentro de detención controlados por los partidos políticos y sindicatos de la que es liberado por su amigo Pablo Neruda cónsul de Chile a la sazón hace una gran amistad con el crítico literario José Luis Cano y mantiene un largo epistolario con el pintor Gregorio Prieto el día en la muerte de Miguel Hernández está anticipado por dos versos de Miguel Hernández que dicen sobre la piel del cielo sobre sus precipicios se remontan los hombres despedidme del sol y de los trigos Miguel Hernández Vicente Alexander escribió que elegía el 28 de marzo de 1942 en la enfermería de la prisión alicantina en la que acababa de morir Miguel Hernández era las 5 y 32 se dice que no pudieron cerrarle los ojos no lo sé fue sin música tus grandes ojos azules abiertos se quedaron cielo de los oscuras masa total que lenta desciende de esta bóveda cuerpo tu solo inmenso único hoy en la tierra que contigo apretado por los soles escapa tumba estelar que los espacios ruedas con solo él con su cuerpo acabado tierra caliente que con sus solos huesos vuelas así desdeñando a los hombres huye escapa no hay nadie solo hay su inmensa pesatez de sentido tierra a tu giro por los astros amantes solo esa luna que en la noche aún insiste contemplará la montaña de vida loca amorosa en tu seno te lleva tierra oh piedad que sin mantos te ofrece oh soledad de los cielos las luces solo su cuerpo funeral alumbran no ni una sola mirada de nombre ponga su vidrio sobre el mármol celeste no lo toquéis no podrías él supo solo él supo hombre tú solo tú padre todo de dolor carne solo para amor vida solo por amor sí que los ríos apresuren su curso que el agua se haga sangre que la orilla su herida la cumbre que el empuja hacia el mar sea hacia ti cuerpo al gusto cuerpo noble de luz que te diste crujiendo con amor como tierra como roca cual grito de fusión como rayo repentino que a un pecho total único del vivir acertase nadie 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 ni un hombre esas manos apretaron día a día su garganta estelar sofocaron ese caño de luz que a los hombres bañaba esa gloria rompiente generosa que un día revelara a los hombres su destino que habló como flor como mar como pluma cual astro si esconded esconded la cabeza ahora hundidla entre tierra una tumba para el negro pensamiento cabagos y morded entre tierra las manos las uñas los dedos con que todos ahogaste su fragante vivir nadie que mirá nunca bastante tu hermoso corazón nacido por amar murió fue muerto muerto acabado cruelmente acuchillado de odio ¡ah! ¿quién dijo que el hombre ama? ¿quién hizo esperar un día amor sobre la tierra? ¿quién dijo que las almas esperan el amor y a sus sombras florecen? que su melodioso canto existe para los oídos de los hombres tierra ligera vuela vuela tú sola y huye huye así de los hombres despeñados perdidos ciego ciego del odio catarata de cuerpos crueles que tu bella despeñando huye arrojas huye hermosa lograda por el celeste espacio con tu tesoro a solas su pesantez al seno de tu vivir sidérico tu pesantez al seno de tu vivir sidérico da sentido y sus bellos miembros lúcidos para siempre inmortales sostienen para la luz sin hombres en 1937 su salud empeora notablemente su salud empeora notablemente a partir de cuando a partir de 1937 que tenía 28 años de 98 de 98 39 pierde 10 kilos en pocos meses y pasa los dos últimos años de la guerra en cama con un riguroso tratamiento después de la guerra a pesar de sus ideas izquierdistas permanece en España en su misma casa reconstruida en octubre de 1940 el padre ha muerto en ese mismo año tras ser purgado por el frente popular e investigado exhaustivamente por el bando vencedor y Alessandre se convierte durante los años de posguerra en uno de los maestros de los jóvenes poetas con los que se cartea abundantemente y a los que recibe sin escatimar tiempo en su domicilio de Madrid Wellingtonia o Benintonia tres ahora y desde el año 1978 renombrada en su honor calle Vicente de Sable la Vicente de Sable me escribió a mitad mía yo le mandé un libro a a toda la generación de 50 y a Vicente de Sable y el único que respondió fue Vicente de Sable bueno y Leopoldo de Luis Leopoldo de Luis para decirme que no me dejara influir por la poesía española y Vicente de Sable para decirme que por favor continuara la obra cultural que estaba haciendo la generación de 50 no porque la generación de 50 está todo el día bebiendo vino no tienen tiempo para escribir por eso escriben mal y no escriben cartas perdón generación de 50 junto con Hijos de la Ira de su amigo Damaso Alonso también ese año constituye uno de los libros capitales de la corriente literaria que Alonso vino a bautizar como poesía desarraigada paralela al tremendismo en la prosa durante la primera generación de posguerra en 1943 se difunde por México el rumor de que ha muerto por lo que Emilio Prados le hizo la dedicatoria de su libro Mínima Muerte de 1944 como fallecido un joven poeta Carlos Buzonio redacta una famosa tesis doctoral sobre su obra Alexandre escribirá el prólogo del poemario de Buzonio Primavera de la Muerte 1946 ingresa como miembro de número de la Academia Española de la Lengua el 22 de enero de 1950 lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española que versa sobre el tema vida del poeta el amor y la poesía su amigo Damaso Alonso leyó el discurso de contestación en 1963 año en que recibió el premio de la crítica encabezó la firma de una carta al ministro franquista Manuel Fraga y Libarne solicitando una investigación sobre las agresiones y torturas a mineros asturianos y a sus esposas durante la huelga de 1962 la misiva estuvo firmada por 120 intelectuales españoles el ministro Fraga y Libarne publicó en respuesta una carta abierta a uno de los firmantes el poeta José Bergamín negando los hechos empezó la negación negando los hechos como Ramón dice nega 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 ahí empecé a parecería ¿no? qué barbaridad ahora qué privilegiado soy yo ¿no? que nací después de tan buenos poetas tan grandes poetas ¿no? entonces en el 43 ya tenían obra yo recién tomaba la teta que genial ¿no? ustedes por ahí tienen alguna suerte de haber nacido porque yo los poetas de posguerra atraídos por su figura frecuentaron su casa ya desde 1973 venía siendo uno de los candidatos más destacados por la academia sueca para recibir el Nobel y en octubre del 77 le conceden el premio Nobel de literatura por una obra de creación poética innovadora que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en nuestra sociedad actual a la par que representa la gran renovación en la época de entreguerras de las tradiciones de la poesía tenemos un portero que es una maravilla ataja los penaltis sentado en las hijas en el año 84 entra al hospital y muere y será enterrado en el cementerio de la Almudena Vicente Alexandre definió la figura del poeta como una conciencia puesta en pie hasta el fin que ninguno no me la aguanta como era que hubo sentado toda su vida es muy importante no estoy bromeando no estoy insultando a Vicente estoy rescatando la gran poesía de Vicente Alexandre que fue uno de los más grandes poetas españoles pero equivocado en el pensamiento acerca de que una pequeña vida como la de él no podía dar un gran poeta cuando él mismo demostró que una pequeña vida como la de él pudo dar un gran poeta Mar del Paraíso de Vicente Alexandre M aquí frente a ti mar todavía con el polvo de la tierra en mis hombros impregnado todavía del efímero deseo apagado del hombre M aquí luz eterna vas tomar sin cansancio última expresión de un amor que no acaba rosa del mundo ardiente de un amor ¿Eras tú cuando niño la sandalia fresquísima para mi pie desnudo? ¿Un albo crecimiento de espumas por mi pierna me engañara en aquella remota infancia de delicias? un sol una promesa de dicha una felicidad humana una cándida correlación de luz con mis ojos nativos de ti mar de ti cielo imperaba generosa sobre mi frente deslumbrada y extendía sobre mis ojos su inmaterial palma alcanzable abanico de amor o resplandor continuo que imitaba unos labios para mi piel sin nubes lejos el rumor pedregoso de los caminos oscuros donde hombres ignoraban su fulgor aún virgineo niño grácil para mi la sombra de la nube en la playa no era el torbo presentimiento de mi vida en su polvo no era el contorno bien preciso donde la sangre un día acabaría coagulada sin destello y sin numen más bien con mi dedo pequeño mientras la nube detenía su paso yo tracé sobre la fina arena dorada su perfil estremecido y apliqué mi mejilla sobre su tierna luz transitoria mientras mis labios decían los primeros nombres amorosos cielo arena mar el lejano crujir de los aceros el eco al fondo de los bosques partidos por los hombres era allí para mí un monte oscuro pero también hermoso y mis oídos confundían el contacto heridor del labio crudo del hacha en las encinas con un beso implacable cierto de amor en ramas la presencia de peces por las orillas su plata nubil el oro no manchado por los dedos de nadie la resbalosa escama de la luz era un brillo en los míos no apresé nunca esa forma huidiza ni un pez en su hermosura la espledente libertad de los seres ni amenacé una vida porque amé mucho amaba sin conocer el amor solo vivía las barcas que a lo lejos confundían sus velas con las crujientes alas de las gaviotas o dejaban espuma como suspiros leves hallaban en mi pecho confiado un envío un grito un nombre de amor un deseo para mis labios húmedos y si las vi pasar mis manos menudas se alzaron y gimieron de dicha a su secreta presencia ante el azul telón que mis ojos adivinaron viaje hacia un mundo prometido entrevisto al que mi destino me convocaba con muy dulce certeza por mis labios de niño cantó la tierra el mar cantaba dulcemente azotado por mis manos inocentes la luz tenuemente mordida por mis dientes blanquísimos cantó 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 la sangre de la aurora en mi lengua tiernamente en mi boca la luz del mundo me iluminaba por dentro toda la asunción de la vida embriagó mis sentidos y los rumorosos bosques me desearon entre sus verdes frondas porque la luz rosada era en mi cuerpo dicha por eso hoy mar con el polvo de la tierra en mis hombros impregnado todavía del efímero deseo apagado del hombre gemme aquí luz eterna vas tomar sin cansancio rosa del mundo ardiente gemme aquí frente a ti mar todavía bueno Cruz González nació en Madrid en el año 1959 parece mentira aunque no le parezca y se forma en la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 es la responsable de la página de poesía es importante Cruz González es totalmente formada por el grupo 0 bueno formada y también deformada eso iba a decir pero totalmente es una joya la escuela de poesía grupo 0 que su página web es www.poesiagrupo0.com todos los días nos envía un poema editado y un poema inédito a través de correo electrónico a todas las personas que seguimos esa página y Cruz es la responsable de esa página de esa página desde el segundo Cruz desde el segundo desde 2001 desde 2001 16 años secretaria de la redacción de la revista las 2001 noches encargada de preparar la publicación virtual Indio Gris que la web es www.indiogris.com bueno yo le he ayudado un poco con Indio Gris al principio últimamente y codirige la revista del corredor de Lenares salud es poesía poesía salud además es cantante canta poemas de Miguelos Carmenasa y música estos poemas es una de las mejores actrices del grupo 0 y ha participado como actriz en cortometrajes desde los inicios de la productora cinematográfica grupo 0 que este año cumple 15 años y también ha participado como actriz en los largometrajes del grupo 0 infidelidad mi única familia en defensa propia y en medicamento bajo la dirección de Miguel Oscar Carmenasa en la película la invitación del presidente Cruz González trabaja o trabajó en la dirección de actores haciendo un papel maravilloso chiquita verdad vale además Cruz es pintora no cuando yo le dije que pintaba bien dejó de pintar y quiero que quede señalado este asunto yo una tarde le dije que bien que pintas Cruz no pintó nunca más así que tengan cuidado y ha publicado los cuatro libros de poesía que tenemos aquí son estos cuatro cortina de humo letras de fuego letras de fuego es el primero el segundo el segundo fue cortina de humo el tercero la ciudad desnuda ven este cuadro lo hice después que ella le puso título al libro si veas la ciudad desnuda te voy a hacer un cuadro para la portada ven que es la ciudad desnuda y mansedumbre de la piel muy bien vamos a escucharla si se ve la mansedumbre de la piel toda la piel que van caminando hacia el abismo hacia el suicidio si la piel no se suicida el hombre casi no puede pensar yo cuando veo a las mujeres mirándose en el espejo me encanta pero cuando las veo mirarse en el espejo mucho le digo pero por qué porque tienen que abandonar un poco la piel para que surca el pensamiento el boludo de Sancto lo sabía decía si estoy haciendo el amor y usted me pregunta qué estoy haciendo tengo que dejar de hacer el amor para contestarle estoy haciendo el amor un poema de letras de fuego del primer libro muestre la fotografía no la suya a ver de qué le miré a mí a ver es una chica de 16 años cuántos años tenía no sabe entre los de 7 tenía no sabe 40 40 20 años 20 años dale débil no bueno está muy emocionada que confundir por eso de la edad ya no era joven a ti toro sentado lleva un epígrafe de Miguel Oscar amenaza que dice ninguno de nosotros lloró porque llorar no conocía el corazón del indio salí muy de mañana el rostro fijo en la montaña las manos dibujaban un mundo enloquecido pequeñas palabras sobre los árboles la piel era de tierra los pasos de gigante nadie quedó nadie gritaba el dolor de aquel pueblo el ritmo frenético del tambor ahogaba la muerte hasta casi nombrarla llovía aquella tarde sobre el indio sobre la arena del desierto sobre los campos arrasados por el blanco americano dijeron que lloraba por los muertos de la guerra dijeron que su cuerpo temblaba por el miedo dijeron tantas cosas de aquel indio tantas cosas le hicieron la herida de un pueblo maltratado palabras que morían entre labios dejaron sobre la montaña un nombre dibujado moriré lo sé tras aquel valle enterraréis mis huesos mas la sangre derramada en estas letras recorrerá los siglos el tiempo de los hombres voz de papel como un cuchillo que se ha hecho no tiene que ver con su vida campesina de madrid no tiene que ver con el mundo pero no es ella es la poeta probosa del libro cortina de humo muestre la foto de la tarde había cambiado un poco había cambiado había cambiado sí hay un cambio sí dos años más de madrid este tiene un premio el tercer premio de poesía esa eco por la asociación Pablo amenaza de lucía letras entre unas manos que dibujan una ciudad naciendo y unas manos que dan vida a cierta clase de dolor mi voz se va formando al ritmo de tus letras el poeta disiente de un orden que no le pertenece pasea por la ciudad como cualquier ciudadano pasea por la ciudad y sin embargo el poeta disiente los jóvenes saludan internet y dejan que el dolor dibuje en sus rostros un aire de indiferencia también entre los jóvenes existe la guerra no son bombas cayendo sobre casas llenas de muebles y espejos son libros desapareciendo de las manos de los niños de las manos de los jóvenes desapareciendo de las manos de aquellos que aprendieron la dura tarea de la supervivencia estas letras son mil letras desaparecidas letras rotas en gargantas sin escrúpulos letras que se duelen de querer ser letra muy bien están escuchando por la autora poemas de Bruce González Canteñosa un hombre común vulgar Bruce González como en la película una mujer del mismo poema pluma de gavilán errante o herido pájaro en la noche elementos aislados de la historia o el alma que yace sobre la tierra muerta no veo más allá de las sombras ni siquiera escucho mi corazón recitando antiguas maldiciones soy esa mujer que no se nombra sino entre las letras una palabra y sus silencios certera puntuación en la mirada pasamos a la ciudad desnuda más de la fotografía este es el cuadro y la fotografía diferentes cuerpos una vida posible acordamos un tiempo para el amor y un tiempo para la guerra la guerra es el futuro palabras que transforman el tiempo del amor yo había aprendido de tus manos la palabra de tu piel los imprecisos pliegues del destino caminaba a tu lado como si mi vida fuese caminar a tu lado escribí mil historias y nombré cada letra escrita grabadas quedaron en mi piel tus palabras tiempos por venir caminan por la arena tronchada por los años sombras de árboles que nos vieron nacer campo a través el océano se pierde en países extranjeros sentada sentada en el verano escribo mi nombre entre otros nombres bordo con manos artesanas tiempos por venir muy bien que hacer que hacer con esos cuerpos y esas manos que encandiladas por el amor se desperezan quizás esté la guerra con sus soldados a punto de atravesar fronteras tal vez la muerte asome al asfalto de un día cualquiera sin mañana el futuro se abre ante nosotros y un tiempo se desliza entre tanta batalla construyendo nuevas palabras libertad encadenada que rozando la piel dibuja su contorno hambre desesperada dolor hecho palabras historia donde el hombre es esa letra que canta desesperada un amor como está la guerra en la poesía si y el crecimiento yo otro día me di cuenta leyendo un poemario mío que el exilio la muerte y la guerra están más presentes en mi poesía que en mi vida ese es otro ejemplo de que el poeta no tiene nada que ver con lo que escriba porque yo el exilio en la vida me lo tomé con algo en cambio en la escritura no en la escritura hay dolor la guerra si vos conversas conmigo en un bar no me importa un carajo pero en la poesía de Meraza la guerra es mutilante es mutiladora una vez le ha preguntado si había sufrido mucho al escribir un libro gloria fuerte gloria fuerte con el oficio de morir yo le dije no gloria sufrí me dice ah entonces sos un gran poeta porque era una escritura sufrida el exilio de poder separar entonces el hombre del poeta que son las cosas que me dan porque otra cosa es humanizar la poesía la poesía de los mercitos y las primas sino humanizar el álamo el bosque el desierto darle esa voz humana eso es eso también y no como los naturalistas la generación del 50 que naturalizaron los sentimientos del hombre cuando lo que se trata de hacer es humanizar la naturaleza la ciudad selvática la selva ciudadana no, no es fácil no es fácil ser un gran poeta no es fácil amenaza dice y los 100.000 poetas que hicieron de envidia que cantar vamos a suponer que amenaza siempre exagera tiene el pene muy grande tiene una sabiduría del carajo si la escuchas a Virginia soy sublime ¿no? pero no exagera mucho no exagera no exagera no exagera porque también estos poetas que estamos leyendo que decimos hasta ahora Tunión el mismo de Sánchez son poetas que escriben de cualquier cosa que por eso que está bien Tunión iba de corresponsal de un diario a la guerra pero los poemas que traían no eran exactamente una correspondencia no Vicente Alexander con la nefritis que tenía tenía que reposar en su casa pero su poema no tiene que ver con ningún reposo todo vuela todo corre en la poesía de Alexander no corre vuela salta asegidos directo a los entornacios no que cien mil poetas también es meterse en ese mundo donde te viene inconscientemente toda la poesía de tus antecesores ¿no? está ahí me da la cultura es gratis ser pobre no está tan mal pero ser ignorante sí porque la cultura es gratis cuando uno nace queda inmerso en la cultura las frases de la madre son cultura y además se forja inconscientemente la cultura de un hombre por eso que la gente que no tiene cultura es porque es muy neurótica no ha dejado no se ha dejado invadir por líquidos invasores de Lucía de Torra de Lucía no no toca cruz que todavía queda un libro queda un libro queda un libro solo sí solo ¿estás escribiendo ahora? estoy escribiendo ¿cómo empezaste? ¿cómo se le ocurrió? ¿cómo se le ocurrió escribir? apuntándome a unos talleres de poesía ahí se me ocurrió primero primero se apuntó al taller y después se le ocurrió otra vez la falta de reconocimiento del deseo como decía la vez pasada ¿no? les cuesta reconocer el deseo ¿no? como dice la película otra vez me quedé sin saber cuáles son mis deseos ¿no? digo qué cosa porque ella le echa la culpa al coordinador a la coordinadora del grupo de poesía bueno pero el deseo se produce no es una cosa que también llegue a la poesía para producir el deseo sí, tranqui estamos conversando no se dice nada no digo que también llegue a la poesía por el psicoanálisis digo que también accedí a la poesía estaba negando estaba negando importante que es psicoanalizarse no para hacer poeta pero sí para ser generoso y grande que es lo que se necesita para escribir poesía ¿entendiste naricita? sí creo que va grabado el libro mansedumbre de la piel mansedumbre de la piel ¿cómo se llama la película esa que yo quiero hacer? intriga de la piel intriga de la piel el vendedor de frutas y pájaros es un verso de Germán Pardo García parece prever con sus juegos de letras y la alegría de tanto movimiento no viene de Francia sino de Colombia viaja viaja con su cesto de flores frutas de estación y pájaros de países exóticos le acompaña un cuadro de Gauguin y un poema de González Tuñón que habla de la isla de Papé esa donde el pintor escribió sus libros desea por sobre todas las cosas de este mundo y del otro que no sabe si existe pero igual desea por sobre todo viajar no le importa el sol sobre su rostro cuando sonríe a las muchachas que pasan moviendo sus caderas al ritmo de su cantinera o cuando llega al mercado y los chiquillos jalean su entrada con gritos de bienvenida y carreras de acá para allá no está mucho tiempo en cada ciudad conversa con cada habitante hasta que uno u otro le compra algunas flores para el balcón que bien pudiera ser el del poema le dice a quien acaba pagando un poco más para llevar una o dos flores y un pájaro lee cada noche y al atardecer sentado sobre alguna piedra del camino saca de su bolsillo izquierdo una quena y la hace sonar antes de dormir escribe algún poema no vaya a ser que los tiempos cambien y alguien que él no conoce lo encuentre y le pida que lo lea cada noche después de escribir lee en voz alta tan alta que hasta le podrían escuchar las estrellas y mira las flores y los pájaros y escucha una gran ovación que alegra su corazón y duerme hasta la mañana a Germán Pardo le dice no está ante el vuelo este es otro que se aisló ¿no? es Germán Pardo García Germán Pardo García es otro que se aisló en la quintita en la casita de su padre sí entre como 30 años pero es como ¿sabes por qué? el médico de los ciudadanos tenía cáncer y el tipo agarró y se fue a a la casa que le había regalado el padre después de muerto y estaba toda cubierta de maleza limpiando la casa para vivir cortando la maleza se curó el cáncer el médico no podía ver después no se movió más de la casa eso fue un espíritu mágico animista en el sentido de decir la casa me curó porque me olvidé de la casa y vivió ahí 40 años y hacía una revista iba un amigo a visitar una vez por mes y ahí hacía una revista ¿una vez por mes? ¿qué? ¿una vez por mes? una vez por mes se encontraban una vez por mes sí los amantes de atrás se encuentran todos los días y no se conocen entonces se encontraban una vez por mes otro gran poeta ¿no? Germán Pardo García ha sido un gran poeta un gran poeta un gran poeta también parece mucho mejor que Neruda haremos un número especial para Germán Pardo García total un número especial para Germán Pardo García y yo puedo ser puesta joven de... no vas a necesitar más tiempo dale bueno más parecido a Pavese y a Antonio Machao que a Germán Pardo García ¿no? sí es el título y algo también los pájaros y las flores aléjate de mi poesía quiero vivir cada vez se vuelve del revés y gritan no poder más llora el llanto de los incondicionales del cielo y cae sobre la noche con su cuerpo de nada y de olvido vuelve sumisa sonríe como si la noche no hubiese acontecido y barre una y otra vez virutas de tiempo que llegan implacables sobre su piel quiero vivir poesía aléjate de mí y ella sonríe y espera tranquila el próximo encuentro planto un árbol y luego otro construyo una casa y luego una ciudad fabrico coches que parecen cohetes espaciales por la intensidad con la que realizan cada maniobra me diluyo en lluvia ácida y desaparezco cuando abro los ojos ella hace como si nada hubiese acontecido y pone una lavadora o tiende la ropa que quedó mojada sobre el sillón me siento en una silla con un parche azul en una de sus patas y me acuerdo de un poema o de un cuadro y mis manos se deslizan sobre el teclado negro y dirigen la orquesta que ya se puso en marcha y no puede parar dejo que la alegría tienda sobre mi piel restos de tiempo me olvido del mundo y escribo un mundo que nace cuando llego al final un azul muy bien puesto el de la pata de la silla y al otro cuentito alguien que lloraba hacía caer las hojas es un verso de Vicente Huidobro alguien que lloraba hacía caer las hojas sobre mi corazón no era por tristeza que lo hacía no había desesperación en su mirada era simplemente la manera de hablar de las mujeres de su raza hacía su equipaje y lloraba si pintaba de azul la mañana ella lloraba andaba por el mundo como si fuese la única que quedaba la indígena del canto vital de la montaña ella se desprendió de mí una mañana disfrazada de mujer solitaria bajó de mi caballo se puso unas sandalias trenzó sus cabellos para que el viento no los volara para no seducir con su deseo a la mañana enterró el hacha de guerra con el que había luchado en la batalla cada muerto querido cada dolor acallado por el llanto cada palabra fueron de carne y huesos sus entrañas tuvo padres e hijos tuvo un hombre con el que compartir la lumbre y las madrugadas su piel era tersa y sus labios fueron tomando el rojo atardecer de una mirada piel sobre piel se transformó en tranvía en bosque fue paro del tiempo y aire muchas veces fue aire para que respirara aquella que lloraba la mujercita que cada tanto hacía caer las horas sobre su cara quiero beberme el río chocar contra las cumbres después de fallecer caer y al mismo tiempo levantarme y volar el gorila tenía razón pero cosentina estaba muy contradecida así que se quedaron a vivir para vivir hoy vino cosentina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejara morir sola y abandonada un día el gorila al volver de trabajar labio tan pálida y fiel que comenzó a llorar mientras lloraba gritaba y volvamos a la selva y la llamada al interior de Madrid nadie nos ama ella al poco tiempo murió de tristeza que pobre corría algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cantador furtivo le abría fuego a un tiro pero en lugar de morir el pobre gorila pero en lugar de morir se puso a cantar te han torturado y estoy cantando no cabe dudas un hombre soy que no lloraba gritaba en voz alta volvamos a la selva y mi amada que en medio de Madrid nadie nos ama muchas gracias y ustedes mi familia me domino